por Achillando, Erick Gutiérrez, director de Sin Línea MX, analista, amigo de Sin Censura, querido Erick, hermanito, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, buenas tardes. Mi hermano, mi querido Vicente, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste este fin de año? Te mando un muy fuerte abrazo y que este próximo 2024 continúen los éxitos. Igualmente, mi querido Erick, nos la pasamos ahí muy tranquilos y en familia. Te mando un abrazo también a ti, querido Erick, y también déjame mandarle un saludo hasta Baja California al querido Manuel Ibarra que también ya llegó para la mesa. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, bien Vicente, externo, igual a ti y a toda la familia Sin Censura, mis mejores deseos para este 2024 y pues sí, coincido contigo y con Toñito, que qué pésimo video acabamos de ver. A ver si lo comento ahorita que iniciamos porque, híjole, una basura. No, déjenme iniciar con eso. ¿Qué les parece toda esta payasada, la carta que le pide al presidente que no se ría de la inseguridad, este video que circula, ya hasta los más emocionados seguidores de Xochitl Galvez como Guadalupe Loaesa le andan dando hasta con la cubeta. Mi querido Erick, inicio con tus comentarios, tus reflexiones. Adelante. Sí, mira, hemos estado viendo cómo el desencanto del conservadurismo mexicano hacia Xochitl Galvez ha ido en aumento, ¿no? Empezamos a ver comentaristas, vimos a los de Televisa, a Ciro, bueno, hasta Sarmiento ha expresado su descontento y su desencanto con el milagro que representaba Xochitl Galvez y que él iba a hacer la competencia a Claudia Sheinbaum, hemos visto y todo resultado de que no solamente son los asesores de Xochitl, ¿no? Ella misma no tiene esa capacidad, no tiene esa ese perfil de presidente, ¿no? De que pueda llevar las riendas de un país, no, no, no le queda, no le cabe, no lo siente, no lo tiene, ¿verdad? Y, y bueno, con esta, con este video que presentaste, híjole, yo nunca pensé que fuera a extrañar la asesoría del tumbaburros, ¿no? Porque de plano está, 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 está para llorar este video y no solamente eso, sino que se atreve a mandarle una carta a Andrés Manuel este, desoyendo la tendencia violenta que, 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 que heredamos de, de, de los gobiernos pasados y de cómo poco a poco con la nueva estrategia se ha ido, se ha ido disminuyendo esa violencia, pero además no considera, ¿verdad? Que, que, que la violencia ahorita está en, en, básicamente en los estados gobernados por la oposición, ¿verdad? Este, el, el, el estado más violento del, del país es Guanajuato, gobernado por, por el PAN, por su partido, aunque ella dice que no es panista, ¿verdad? Y, este, y con las pifias como, por ejemplo, el, la nota que publica Milenio, que el, el, la gasolina ya, este, premium ya está por los 30 pesos, cuando no es cierto, ¿verdad? Y, y Xochitl Gálvez reclama que, aquella gasolina de 10 pesos, bueno, la gasolina de 10 pesos se ofreció cuando la gasolina estaba en 13 pesos, antes de que aprobaran todas las reformas pañaniatistas que liberaron el precio de las gasolinas y que se le entregaron a este gobierno en 20 pesos, sin embargo, ahorita, hoy, hoy, 2 de enero de 2024, según Gasolina, MX, que es, es el, es el medio que, que se dedica a, a, a estar, este, checando y promediando las gasolinas, la, los precios de la gasolina en el país, según Gasolina MX, el precio, el precio promedio de la, de la Magna está en 22.40 y, este, si me permites, aquí tengo el, la cifra exacta, la gasolina Magna está en 22.30, la premio, el promedio nacional, el promedio nacional de la premio es de 24.19 y el diésel en 24.02, ninguno está ni cerca de los 30 pesos que están mencionando y que está difundiendo Xochitl Galvez. Entonces, este, mentiras, pifias, payasadas, esa es su campaña, eso es lo que, lo que ella está presentando y eso es lo que está causando la reacción como la de Guadalupe Loaesa, que, eh, una persona que, que se dedica a, a, a criticar las cosas más banales, hasta ella tiene cosas que criticarle a, a, a Xochitl Galvez. Entonces, eh, esto confirma lo que hemos venido diciendo, lo que, eh, desde hace algún tiempo, ¿no?, que es una candidata, eh, que pusieron ahí para que pierda, porque lo único que quiere la, la oposición, y ya lo confesó a micrófono abierto Claudia X González hace más de un año, que lo único que les interesa es el control del presupuesto. Esto quiere decir que solamente van por siete millones de votos, que son los que necesitan para colocar sus plurinominales y para impedir que, eh, la alianza sigamos haciendo historia, obtengan la mayoría calificada en el Congreso y con eso obtener el control del presupuesto de la nación. No les importa la presidencia, no les importa perderla, no les importa la suerte que corra Xochitl Galvez. Sí, no, no les importa la humillación absoluta y los saludo con mucho gusto querido Eric, querido Manuel, lo que estaba yo viendo de ese, y le voy a pedir al equipo que por favor nos grave, lo que estaba viendo de ese video es que además eh, pues está sobre el contexto de la humilladota que le puso alguien también la riga constantemente y que es muy cuestionable como es Guadalupe Loaesa. Imagínense, en este contexto en el que Guadalupe Loaesa humilla a Xochitl, podríamos decir que de todas formas Xochitl Galvez humilla sola, o sea, se la pasa humillándose sola con videos como ese tan indignante, entiendo perfectamente la carta fake, entiendo perfectamente que estén ahorita con los voceros chayoteros en los medios corporativos intentando empujar esa mentira de que incrementó el precio de la gasolina, de que hay un gasolinazo, se entiende, ¿no? Siempre han actuado así, pero lo que no se entiende es que incurran, querido Manuel, en videos así, en cosas que no tienen ni pies ni cabeza, que yo te lo juro, no sé a quién le podría caer muy bien ver a esta señora, esta muchacha, fingiendo ir a tocar a casa de Xochitl Galvez, también lo pongo sobre la mesa, nosotros que somos muy críticos, Xochitl Galvez, y yo hoy o mañana, tomo un vuelo a México, a la ciudad de México, y toco a la puerta de Xochitl Galvez, ¿me van a abrir así nomás? Ay, déjeme hacer una pregunta, por favor, déjeme, por favor, dame el chance de hacer una pregunta, Xochitl, ¿por qué haces tantos ridículos? ¿Por qué te encanta la payasada? ¿Por qué crees que somos estúpidos? No sé, ¿verdad? ¿Se creería esto, querido Manuel? No, Toño, sí, estoy seguro que si fuera Toño Ruiz, o si fuera Don Eric, o si fuera Chente, y tocara, y por un milagro del destino, le abrieran la puerta e hicieran preguntas duras, pues lo que haría es que la seguridad que rodea Xochitl, que no creo que esté nada más ahí con la persona ahí del jardín, o no sé, o la persona de limpieza, debe tener un dispositivo de seguridad, pues te, como en las caricaturas, te agarrarían del pantalón y te aventarían así como aviantaban a los borrachos en las películas del viejo este, que los aventaban de la cantina. No, no, es que agarraba cuando agarraba a su primer banca. Sí, no, y haciendo referencia a otra serie que yo creo que ya no más los chavos rucos entendemos, era como cuando le decían al abuelo Simpson, no puedes dejar de humillarte Simpson, es como no puedes dejar de humillarte Xochitl, no sé de quién sea, aquí ya, ya la, pues lo que dice Don Eric, que ya se extraña al tumbaburros, pues el tumbaburros, híjole, o sea, ya que admitamos que una estrategia pedora al tumbaburros funcionaría mejor, es que están muy mal, o sea, están muy mal, no creo que sea el ex baterista de Timbiriche el responsable de esto, creo que va más bien por el lado de la familia, de los familiares, sus hijos específicamente que metió a la campaña, y como que están tratando, porque ahorita ya estoy haciendo un análisis comunicacional ya con sus comentarios y ver este video, como que quieren ir por ese nicho que dejó con este loafer que le hicieron a Sammy y a Mariana para que no fuera Sammy el candidato, y como que se quieren ir por esta derecha urbana, cosmopolita, según ellos, de las ciudades, porque incluso en el mismo Guanajuato, yo conozco Guanajuato, incluso tengo familia ahí todavía, y es una sociedad conservadora, y dudo mucho que en Guanajuato o en muchas zonas, siendo sinceras, del país fuera de un puñado de diez grandes ciudades, pues te vayas a añadir muchos votos disponiendo a una chica joven diciendo amigues, ¿no? O sea, yo no entiendo la estrategia de Xochitl, o más bien no tiene estrategia, ¿no? Por un lado, difunde este video con una chica diciendo amigues, y por otro lado, aplaude al fascista Javier Milei, ¿no? De Argentina. Un fascista. Perdón que te interrumpa con esto, Manuel, querido, el público consentidor. Quiero, te interrumpo porque el mismo Milei ha dicho que él no se va a referir a ninguna mujer como presidenta, la presidente, ¿no? En esta circunstancia que es verdaderamente indignante, ¿no? El hecho de, pues, no reconocer siquiera un cargo para una mujer. Dice, no, yo solamente le voy a decir la presidente, la juez, la X, ¿no? Y esto viene a colación de que Cristina Fernández de Kirchner, allá a principios de la década del 2000, incluso cambió la constitución para que pudiera quedar también como presidenta o presidente de Argentina, ¿no? O sea, es ridículo exactamente, ¿no? Tener una Xochitl Galvez que habla muy bien de Javier Milei, etcétera, que supuestamente está con los valores de la ultraderecha de Javier Milei y que, y que al mismo tiempo pues pone ahí a una chava a hablar de amigues que es algo que verdaderamente les, esa, esa letra de cómo les duele, ¿no? La derecha y que digan los, les amigues y no sé qué, ¿no? Les duela más, pues, ah, te decía que para que les duela más podemos usar también la X, ¿no? O la arroba, ¿no? Para que les duela más a los, como dice el buen Chairo Calixto, ¿no? Amigs. No, pero, pero es que son, son cosas superficiales, Toño, o sea, es una candidata muy superficial y, y por eso ahí lo podemos enlazar con esta, bueno, con la, la carta esta de Xochitl quejándose de la inseguridad cuando, cuando empezó el, empezó la masacre, el genocidio del, del espurio Felipe Calderón en 2006, en 2006, a estas alturas de su sexenio, o sea, a enero del año que venía, de inicio ya había dado el michoacanazo, ¿no? Ahí, con una muy desafortunada imagen junto a, a creo que fue a Cárdenas Batel, entonces gobernador y ahora funcionario y de este gobierno y creo que ahí fue la primera vez que se puso la casaca este, militar, entonces, no, no, no le queda, no le queda a Xochitl hablar sobre la, la inseguridad y que los homicidios, ahora se quejan de la cifra de homicidios, yo creo que la diferencia es que, y todos lo sabemos, Antonio, tú estabas en, en medios, en esa época, en medios tradicionales y sabemos que tanto a medios tradicionales como digitales y un largo etcétera, pues, básicamente, en cierto punto se hizo un pacto y el pacto era implícito la orden de ya no tocar estos temas, ¿no?, durante el calderonato, entonces, si, si se hizo esta censura en medios, pues, también yo puedo, este, deducir que también se maquillaron las cifras, ¿no?, y este gobierno, digo, no estoy yo ahí, pero me da la impresión que este gobierno no está maquillando las cifras, entonces, a la cifra de muertos de Calderón y de Peña le puedes añadir un número indeterminado, bueno, Michoacán, hay estados, incluso en mi tierra natal están llenos de fosas comunes, ¿no?, o sea, ¿cuántos muertos no hubo en esos dos sexenios, ¿no?, desaparecidos, y también otro tema que yo desconocía es el tema de todas las personas en los registros de desaparecidos que por problemas familiares o con la ley se cambiaron de estado y están registrados pero están vivos, ¿no?, es, es, ¿qué hable, Xochitl, de esto? es, es este, es, es ridículo, ¿no?, y en, y el tema este de Guadalupe, lo a esa, ya para ir concluyendo este comentario, pues ya es paradigmático de que la están dejando sola, ¿no?, creo que lo más gracioso de esta carta es donde dice que Krill tiene mala suerte y sí, sí, lo que dirían los argentinos que es mufa, ¿no?, o aquí decimos que están salados, ¿no?, es un personaje, pues, de mal agüero que lo que, lo, a donde ha llegado ha sido por vías plurinominales pero cuando está en una boleta o en una contienda pues siempre pierde, ¿no?, entonces sí, ya para que se te voltee, que creo que fue la, la, el personaje que la comparó con la Virgen de Guadalupe, ya para que se te voltee tu principal fan, pues es que es una campaña que ya, ya está fallida, ¿no?, entonces sí, van, van por las pluris, yo creo que no le va a alcanzar al PRD, entonces el, estos personajillos, el Molcajete Lex, Acosta Toronjo, los Chuchos, el Tragabalas y el Profesor Jirafales, el Chuchote, pues se van a, no sé a qué se van a dedicar a partir de, del 2 de junio, ¿no?, van a perder el registro y el PRI va a quedar, pues, en, en coma, ya, en estado crítico y pues el, a ver cómo se reparten alito y al pan las, las migajas, ¿no?, de las pluris, pero, no, este, yo ya concuerdo con una amiga, con Itzul Barrera, que dice que ya a estas alturas la campaña de, de Xochitl Galvez es violencia política de género, ¿no?, o sea, la están pudiendo hacer cosas ridículas y, y ya están vulnerando, pues, hasta su, su dignidad, ¿no?, pero pues no, no, no parece, Toño, Don Eric, que, que Xochitl tenga esa capacidad, ¿no?, para decir ya, o sea, ya basta, dejen de estarme dando estos consejos malos y voy a perder, voy a perder bajo mis propios principios, ¿no?, si es que los tiene. Ella que, pues, llegó sin nada a la campaña y sigue ahí, pues ella es lo que, lo que le dicen hace, ¿no?, así de ser. Sí, 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 y lo que le dicen mujeres u hombres, para que no me salgan con esto, porque es cuestión, o sea, me refiero a la persona, la personalidad, el personaje, Xochitl Galvez, sin ningún tipo de circunstancia genérica, o sea, su, su capacidad tan limitada, tan básica, no le permite definitivamente, pues, poder discernir, decir, ah, es que vamos a buscarle de esta forma en la campaña, tan es así que véanla, responder las preguntas en los chacaleos, véanla, criticar a Alito y luego hablar muy bien de Alito, es una cosa, pero ridícula. Bien, déjenme incluir esta plática a la queridísima Alina Duarte, le pido por favor al equipo que nos grabe, Alina, te saludamos con mucho gusto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues feliz de estar aquí nuevamente ya este 2024 empezando el año sin censura, así que bueno, mis felicitaciones, yo todavía dejé aquí mis lucecitas navideñas, ya pronto quitaremos también el arbolito de Navidad que está ahí atrás, pero bueno, yo muy feliz de arrancar el año aquí en este espacio con ustedes. Pues hasta el Día de Reyes, querida Alina, hasta el Día de Reyes es que quitamos las declaraciones, dejamos ahí el zapatito para ver que nos traen los Reyes Magos, pero bueno, vamos con este tema, ¿qué les parece ya? para igualmente ir cerrando la mesa de análisis que está tan interesante ahora, les quiero comentar que precisamente ayer entró el nuevo salario, el vigor, el nuevo salario mínimo en 2024, el cual es de 248 pesos con 93 centavos diarios para todo el país y 374 pesos con 89 centavos para los trabajadores en la zona libre de la frontera norte, además se plantea que hubo un aumento en el salario de 61 profesiones, de oficios, de trabajos especiales y esto corresponde a un, insisto, a un aumento sumamente sustancial, la recuperación del 110% del poder adquisitivo del salario mínimo, algo que no se veía en muchísimo tiempo, la circunstancia es tan llamativa, tan fuerte, que incluso los tristes petardazos que desafortunadamente siguen ocupando los nichos de la comunicación en México, que siguen detentando estos micrófonos en Televisa, en TV Azteca, en Imagen, en Milenio, tienen que salir a reconocer que un aumento al salario mínimo, pues sí, por supuesto que es propositivo para la economía y no tendría que ir ligado a una circunstancia negativa en cuanto a la inflación, claro, tiene que ir ligado a la inflación, el aumento al salario mínimo, si hay inflación, pues tiene que aumentar también el salario, obviamente, pero no de manera negativa para los productores. Me llamó mucho la atención el escuchar a un, un de estos tipines que participan en los programas de Zuckerman con él, con Leo Zuckerman, este sujeto que defendió a Genaro García Luna, que abiertamente se dice ser un neoliberal y que hace, pues, que se pone de tapete cuando entrevista a Felipe Calderón y que constantemente la riega, constantemente la echa a perder, es decir, que se equivocó y que el salario mínimo siempre sí fue bueno. La abrumadora mayoría de los analistas pensaban que la economía iba a crecer 0.9%, eso era el pronóstico en enero, y bueno, va a acabar creciendo 3.5%. Sí, impresionante. Es, es, es realmente un número importante porque es muy por arriba de lo que se pensaba posible y es un número que habla de una cierta fortaleza de la economía mexicana. Hemos apoyado y hemos aplaudido el incremento al salario mínimo, ahí sí nos demostraron, hay que decirlo a los neoliberales, pues, que estábamos equivocados con esto de que el incremento al salario mínimo iba a crear inflación. La verdad, ha sido una muy buena medida y viene un incremento más. es como para para reírse en las caras de sus personajes. Por aquí, por ahora, grabenos para escucharte un comentario sobre esto. Bueno, yo soy muy feliz de que asuman que tienen una postura neoliberal y la gente, pues, algunos también creerán que esto se vuelve un eslogan, ¿no? Cuando en realidad las políticas neoliberales no solamente son reales, sino, pues, acabaron con la vida digna, la poca vida digna, porque también hay que decir, no es que antes del neoliberalismo el estado de bienestar estuviera al 100, pero lo poco que había lo lograron desmantelar durante los gobiernos de los 80s y de los 90s. Se logró implementar, pero no solamente económicamente, una política, pues, ¿no?, de desmantelamiento del estado, de privatización, sino también ideológica y culturalmente, y eso es muy importante, porque a pesar de que se está tratando de transitar hacia un nuevo modelo post neoliberal, lo cierto es que cuesta mucho trabajo salirnos de esas ideas meritocráticas, individualistas, hecha leganistas, ¿no?, que es que todo depende absolutamente de nosotros, que creen que el estado regulando la vida social no importa y no tiene trascendencia, cuando en realidad lo que estamos viendo es que una política de aumento del salario mínimo no solamente no trajo inflación, sino que además esto fue acompañado de una serie no solo de políticas salariales, sino de políticas laborales, de políticas económicas, de políticas de bienestar, que pues empezaron a permear dentro de la población durante los últimos cinco años, permitiendo que se saliera de la pobreza, que cinco millones de mexicanos y mexicanas salieran de la pobreza, que se aumentara los ingresos familiares, que se tuviera acceso a pues varios programas sociales, que una de cuatro familias mínimo tenga acceso a un programa social y hemos visto que estos programas no solamente se han diversificado para pescadores, fertilizantes, los programas de jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, las madres trabajadoras, los adultos mayores, sino que además han venido incrementando esto que decían hoy en la mañanera, esto que informaba la secretaria del bienestar, que tiene que ver con el aumento gradual, sistemático y constitucional además que se va a venir dando durante los próximos años de estos programas sociales. Ya tenemos hoy programas que son pues más que un salario mínimo, se van a seguir incrementando, sobre todo de adultos mayores y personas con discapacidad, anunciaban esta mañana el incremento de ambos a partir del primero de enero y que pues a partir de mañana ya se estará depositando también en sus cuentas de acuerdo a su letra, su apellido, que estén muy atentos, atentas también a ello, sin embargo yo creo que esto también por otro lado y con eso me gustaría cerrar y enfatizar querido Toño y también a la audiencia, compañeros que están aquí, que estos logros no son producto solo de la voluntad de un gobierno que prometió que esto iba a ocurrir y que cumplió. Lo que estamos viendo es producto de las luchas de décadas de hombres y mujeres que hicieron posible que la cuarta transformación ganara por la vía electoral el dos mil dieciocho, sin embargo ahora y creo que ese va a ser mi mantra durante todos estos meses de cara a las elecciones, estos logros no son permanentes ni para siempre, por eso es que se insiste tanto en el relevo, por eso es que se insiste tanto en qué viene para el dos mil veinticuatro, no es un tema solamente de elecciones, el gran reto ya ni si quieres ganar electoralmente, tendría que pasar algo de verdad atroz como para que Claudia Sheinbaum no sea la próxima presidenta, sin embargo yo sí creo que habría que hacer conciencia de que estos logros hay que salir a defenderlos, hay que seguir politizando a la gente, hay que seguir informando, porque entonces la gente se confía, se cruza de brazos y de verdad cada que se acerca ya más la elección más me da nervios de pensar lo que ya se hizo y lo que no se hizo en América Latina durante los últimos veinte años y los gobiernos que hoy están viendo la llegada de gobiernos de ultraderecha después de gobiernos que se asumieron sumamente de izquierda como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la redistribución de los ingresos del estado pues están en el exilio, fueron derrocados, llegó la derecha incluso electoralmente, no solo por golpes de estado sino pues también llegó como Mauricio Macri en Argentina y después regresó a través de un deslactosado Alberto Fernández, se fue más al centro, al centro, al centro y terminó llegando la ultraderecha, entonces yo creo que este es un buen momento para pensar, ustedes saben, me asumo abiertamente de izquierda, yo sí creo que no es un momento de titubeos, es un momento para fortalecer no solo lo que ya se tiene sino lo que aún no se ha logrado conquistar, entre ellos pues la reforma al Poder Judicial, entre ellos también yo creo una reforma tributaria aunque el presidente López Obrador no estaba de acuerdo, yo sí creo que hace falta una reforma tributaria, yo creo que hace falta que todavía estos comités que se pues dijo se iban a crear en defensa de la cuarta transformación pues sean una realidad para que no solo no se pierda lo ya conquistado sino para que la derecha no avance en lo absoluto, así que varios retos tenemos de cara al 2024 y lo que se viene en esto que parece ser un segundo momento de la 4T. Sí, hay que efectivamente pues seguir luchando, seguir buscando circunstancias que aún nos faltan, seguir apostándole al progreso pero la verdad es que con personajes que de pronto llegan como el Roma el Pacheco y su... ¡ay, híjole! ¿Cómo le hacemos? Bueno, le pido a equipo que nos grabe también para escucharte a ti querido Eric, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas de estos logros de los que habla Lina, del salario mínimo, de cómo es que quedan enfrentados personajes como Leo Zuckerman? ¿Qué opinas de esto? Sí, mi querido Toño, primero un saludo, un abrazo y un deseo de éxitos para este 2024 para ti, para todo el equipo de Sin Censura. Fíjate que hablando de números como tanto les gusta al conservadurismo, ellos hablan de que sí, efectivamente ha habido un aumento del salario mínimo pero que la inflación se lo está comiendo y que ahora como dice por ahí algún pseudo economista, los gancitos están más caros. Ante eso hay que aclararle a la gente que sí, efectivamente ha habido un nivel de inflación pero con los salarios mínimos que había anteriormente alcanzaba para comprar cuando mucho media canasta básica, sin embargo ahora con los aumentos salariales que hemos tenido alcanza para 2.5 veces la canasta básica un salario mínimo. ¿Por qué sucede esto? Porque en los 5 años de gobierno que lleva el presidente Andrés Manuel la inflación total ha sido poco más de 27% sin embargo el aumento al salario mínimo ha sido de arriba del 100% o sea más que duplicado el salario mínimo por lo tanto el poder adquisitivo se recupera el poder adquisitivo que tenía el salario mínimo se está recuperando si esto agregamos los aumentos constantes que ha habido a las pensiones por ejemplo adultos mayores que ya este año llegan a 6 mil pesos ¿verdad? Entonces esto provoca que el ingreso promedio del mexicano esté muy muy por arriba de la inflación ¿verdad? Entonces ¿por qué sucede esto? Porque no se está pensando solamente en los indicadores económicos sino se está pensando muchísimo más lejos en un estado de bienestar en un estado donde se deje ese como decía muy bien Alina ese echa-leganismo ese aspiracionismo ¿verdad? Y que se le dé una mano a los que se han quedado atrás para que juntos caminemos en el mismo en el mismo sentido y esto sucede porque la falla que tiene el el esquema individual no liberal es que dicen que si trabajas mucho si le echas ganas tú vas a tener el éxito cuando cuando no es cierto que todos empecemos desde el mismo lugar si hay gente que empieza desde el privilegio les le pagaron la 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 universidad este los amigos del papá le consiguieron el el este su primer empleo o este el papá le puso su empresa o pasa a administrar las empresas del papá ¿verdad? Entonces esto no está no está iniciando del del mismo lugar del que del del hijo del campesino que este que que a duras penas se viene a la a a la UNAM y vive en en la casa de su estado en ahí cerca de la UNAM y tiene que andar este viendo de de dónde va a sacar no sólo para los libros sino también para hasta para comer no partimos todos del mismo lugar como para que el chaliganismo sea sea justificable entonces todos todos los apoyos que está brindando este 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 gobierno los las becas este el programa jóvenes construyendo el futuro todo esto va encaminado a emparejar el piso y que y que de ahí partamos todos todos juntos echarle la mano a quien se queda a quien se queda atrás entonces todos los argumentos de de este del del conservadurismo mexicano en contra de los aumentos en salario mínimo se han venido cayendo uno tras otro uno tras otro hasta llegar a que Zuckerman este admita que estaban que estaban equivocados lo cual ya es bastante en este en este sentido y yo concuerdo mucho con 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 la querida Lina en que la repolitización de la sociedad no ha terminado hay que continuarla porque exactamente es cierto los los retos que 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 vienen son muchos y con la diferencia de que el 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 primer paso las las primeras bases de la transformación las puso Andrés Manuel pero ahora la pelota está en la cancha de todos nosotros todos nosotros la la gente común y corriente el ciudadano de a pie es el que tiene que seguir impulsando y es el que tiene que retomar las riendas de nuestro país en nuestras manos y echarla para adelante sí sí es momento de continuar de no quedarnos dormidos en nuestro labrador y le pido al equipo que nos grabe también para escucharte a ti querido Manuel ¿qué opinas de esto? no Toño pues o sea que volvemos a lo mismo ¿no? o sea que que puede ofrecer Xochitl Galvez en su campaña o o quien vaya a ser candidato de MC más que la vuelta a un status quo anterior ahora sí es status quo ante velum ¿no? porque fue una guerra una guerra contra los ciudadanos y una guerra contra nuestra economía porque pues yo pago impuestos ¿no? como muchos otros eh y y la la segunda o el segundo piso de la 4T pues ofrece eso eso que que mencionó este mi amiga Lina que le mando un enorme abrazo igual que te lo digo lo mandé a ti Toño por el este año que inicia eh es cierto ¿no? o sea el tema de los adultos mayores o sea ya es un tema el aumento de la pensión ya es un tema que hasta eh hasta a mí puedo decir que ha impactado porque hay gente en mi familia y no voy a decir quién porque me van a regañar pero pues que ya tiene esa edad de 65 o más y ya yo he visto cómo les ha facilitado pese a que todos son personas de trabajo que han trabajado toda su vida y siguen trabajando porque les gusta trabajar y porque te están pues se conservan digamos que en muchas mejores condiciones físicas y mentales que que un Vicente Fox o que un Joe Biden pero el tener ese ingreso adicional cada dos meses les les ha facilitado bastante o sea les ayuda eso nadie me lo va a contar a mí yo lo he visto este gente de mi familia inmediata y de mi familia extendida y no faltan las personas que ni siquiera votaron por este proyecto que ahora dicen no pues ahora sí vamos a votar porque estamos viendo el tema de las de las becas a los jóvenes estudiantes que yo te lo llegué a decir en alguna ocasión Toño el año pasado pues que nosotros no nos tocó pero ojalá nos hubiera tocado ¿no? la beca y las becas a agricultores apoyos a agricultores comunidades indígenas personas discapacitadas o con capacidades diferentes creo se dice de forma más correcta y Xochitl mientras tanto aplaude a un a un psicópata este depresivo y lo dice una persona que conoce ese tema porque también ha tenido ese problema y y que no va el psiquiatra aparentemente ¿no? que es Javier Milei y y este señor lo que ha hecho es destruir desguazar el estado el estado de bienestar de Argentina en 20 días ¿no? en 3 semanas ha perdido un punto de popularidad en mi ley cada día que ha estado en el gobierno ¿no? creo que ya pasó de 60 a 40 o una cifra por el estilo entonces le va a costar muy caro a a Xochitl a a sus este aplaudidores en medios ¿no? como Zuckerman y estos a verse de alguna manera a verse puesto del lado de mi ley porque la gente se abre en ese espejo porque es un país latinoamericano argentina y van a ver el desastre y pues van a decir no aquí aquí es mejor seguir en ese rumbo el tema de los salarios mínimos también es muy interesante lo que mencionó don Eric porque esta estupidez del índice Gansito que lo inventó si no me equivoco el tal león economista Santi o no sé cómo se llama este tipo un estúpido es una sí es un estúpido pero también el tal león economista Toño es un pornógrafo en el sentido de la palabra total porque pues vendía artículos para fetichistas en OnlyFans realmente es una persona que debería dedicarse más bien a las cosas para adultos y no a penar como dices tú de estupideces lo que importa y retomo lo que dicen los compañeros aquí es por ejemplo cuántos kilos de tortillas se pueden comprar ahora con un salario mínimo creo que pasamos de apenas comprar uno a comprar tres ¿no? ese es un aumento o sea se triplicó pues el número de kilos que se pueden comprar ahí me pueden corregir en el chat que ahorita no lo puedo ver porque estoy con la cámara aquí nada más pero prácticamente la última antes de este aumento incluso yo ya se había triplicado el número de tortillas que se podía comprar con un día de salario mínimo o sea es un aumento que no se había visto desde la entrada del neoliberalismo entonces pues no olvídense de los gancitos o sea se los dice una persona que por cierto me gustan las chucherías no lo niego pero mejor la tortilla es mejor la comida mexicana el pan mexicano el pan de panadería mexicana no de bimbo que por cierto una de las quejas y eso luego te mandaré la imagen Toño si quieres en un futuro la ponemos aquí de cómo las personas de Argentina se están quejando de que bimbo les está aumentando de forma irracional los precios del pan bimbo allá del pan de caja entonces pues hay que hay que enfocarnos en en la en alimentos nutritivos en cosas de valor no no en índices gancitos y pues en cómo los la inflación que ha existido que sí ha existido no está por encima de ese aumento ni ni es causa del gobierno porque ya pasó ya pasó lo peor de los dos primeros años de la pandemia o sea no la pandemia sino lo peor ya pasaron las escasez de materia primas que sí existió y ahora los aumentos Toño y compañeros pues yo creo que estamos de acuerdo en que ya ya es especulación de las grandes empresas de empresas como bimbo no o marinela o lo que ustedes digan no no porque este gobierno subió el salario mínimo no esas tonterías que dicen estos personajes como como el tal león economista pues también que que va a ser muy difícil que la derecha pueda imponer a su candidata digo no no solo porque va a 30 puntos abajo que por ahí Mario Campa el el experto en números y situaciones de economía mencionó que ya estadísticamente en unas cuatro semanas de cuatro o seis semanas ya sería irreversible esa tendencia sino que pues no hay una contrapropuesta ¿no? nada más ahí este videos chafas quejas de de Guadalupe la esa de que ya no le gustan los huipiles y los peinados y pues el aplauso a la pues al al régimen pues ya neofascista ¿no? de 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 el loco Javier Milei en Argentina estimado Toño y amigos si no pero bueno a lo mejor ellos quisieran vivir en Argentina a lo mejor y se pueden dar una vuelta por allá a ver qué tal les va a estos que están encantados con la ultraderecha y las mierdas que les llevan bueno queridos compañeros afortunadamente eso me da mucho coraje nos llegó la hora y tenemos que irnos al siguiente programa pero antes de cualquier cosa les quiero agradecer que se hayan conectado con nosotros que hayan sido parte de esta esta mesa desafortunadamente perdimos por ahí la comunicación con Vicente pero les manda su saludo su cariño nuestro agradecimiento por ser parte de esta muy interesante mesa de análisis y les pido por favor que nos compartan sus redes sociales estábamos contigo querido Manuel por favor compártenos tus redes sociales además de que bueno quiero desearles a todos ustedes un muy feliz año que este 2024 pues que no solamente sea un año más sino que sigamos luchando por esa verdad con justicia bueno Toño pues muchas gracias igualmente yo sé que a Sin Censura le seguirá yendo muy bien a Don Eric seguramente le irá muy bien a Lina con su gran proyecto de raíz y su alianza con Red si no me equivoco le irá excelente he visto sus programas y son muy buenos me da mucho gusto por ti a Lina y bueno me pueden seguir en este espacio en Sin Censura donde ya sabes que aparezco una o dos veces por semana estimado Toño también estamos con el buen Marcelino Gómez Brenes prácticamente todas las noches a partir de las 8 pm ahí por si quieren ver al que en este momento habla iba a decir a su servilleta y alguno que otro colaboró a Sin Censura pues ahí andamos en las noches ahí desde el norte del canal ahí con Marcelino y este y quiero mandar un saludo me lo pidió específicamente y voy a hacer este casi no mando saludos a la familia pero quiero mandar un saludo a mi tía Pera que me ve todos los días dice desde el Valle Imperial sí bueno ya me regañó que no la saludo ya la saludo tía no se preocupe yo creo que ya es una excepción que no vuelvo a romper porque si no bueno pero un saludo y Toño pues te lo dije el 1 de enero pero te lo voy a decir pues te es un excelente año a ti y a toda tu bella familia Toño y pues por un año más de mi estado amigo te agradezco igualmente igualmente es mutuo este sentimiento y saludos a la tía Esperanza de aquí Manuel saludos a la tía Pera Alina estamos contigo por favor compártanos tus redes sociales yo también voy a saludar a mi tía Pera yo también tengo una tía Pera así que las tías Pera dominando el mundo a mí me pueden encontrar en X en X Twitter en arroba Alina Duarte guión bajo en Instagram también guión bajo Alina Duarte también en Threads en mi canal de YouTube pero sobre todo pues les estoy invitando a que sean también suscriptores del canal de Raíz guión bajo media ahí en YouTube ojalá nos puedan seguir ahí estamos haciendo análisis sobre todo internacionales pero también le entramos a los temas nacionales agradecerte querido Toño queridos compañeros ahí a Manuel no se me olvida siempre que gracias a Manuel también estoy aquí en Sin Censura así que pues ya van casi tres años se van a cumplir así que bueno un abrazo a todas y a todos y a las tías Pera y a todas las esperanzas que también nos estén viendo y a la esperanza en general no hay que perderla así que un abrazo a mis compañeros a ti querido Toño a todo el equipo y a la audiencia de Sin Censura no hombre pues el abrazo es mutuo seguimos en la lucha y ya querido Eric también por favor compárdenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo sí mi querido Toño muchas gracias y primero que nada un fuerte abrazo y mis mejores deseos para Alina para Manuel y para ti Toño y para todo el equipo verdad y bueno pues síganos por favor en todas nuestras redes como Sin Línea MX excepto en X antes Twitter que estamos como arroba Sin Línea guión bajo guión bajo MX síganos en nuestros canales de YouTube Sin Línea MX y Sin Línea MX TV y por favor no dejen de visitar nuestra página web Sin Línea MX punto com y mi bueno en mi X personal que es arroba erikisvac1 les mando un fuerte abrazo a todos y mis mejores deseos para este 2024 un abrazote ahí lo tiene usted el queridísimo analista político director de Sin Línea MX Eric Gutiérrez por supuesto nuestra corresponsal de Sin Censura periodista independiente periodista militante y gran luchadora por los derechos civiles la queridísima Alina Duarte y por supuesto el periodista independiente maestro en comunicación y martillo de los fachos Manuel Ibarra los tres aquí en Sin Censura y bueno pues efectivamente se nos fue la hora se nos fue se nos acabó el tiempo le pido por favor que se conecte a nuestro siguiente programa a Sin Censura eh Despertino ahí espero que nos ponga por ahí no sé si los tenga ya doña César o no los links a nuestra siguiente transmisión para que usted nada más le dé clic y se pase a la siguiente transmisión ahí estamos con muchísimo gusto y se nos va a ir a la siguiente transmisión y se nos va a ir a la siguiente transmisión